¡Sea turno! ¡Evoilá! Las casas ¡Aló, wey! ¡Ay, señora Nori! ¿Cómo le va todo tu tiempo? ¡Tré bien, Masi! Hace mucho que no la vimos por acá, ¿eh? Sí, sí, está al lado mío atendiendo ¿Necesita que le diga algo? Ok ¡Señora Nori! ¡Que no se olvide de traerme las cremas de vitalizantes que me prometió! ¡Que las necesito! ¡No me corte, eh! ¡Un segundito! ¡Doctor! Disculpe que lo interrumpa Su señora en el teléfono Dice que tiene que ir inmediatamente para la casa porque se rompió una cañería en el baño ¿Qué le digo? Ok ¡Halo! ¡Halo, señora Nori! ¡No se preocupe, eh! ¡El doctor ya está saliendo para allá! ¡Más de rien! ¡Agua! ¡Pero doctor! ¿Cómo se va a ir así? ¡No me puede dejar sola! Tiene cuatro pacientes en la sala de espera El cernio del extractor de saliva El cadente de la prepaga que están por llevar ¿Qué le voy a decir? ¿Que los entretenga? ¡Ay doctor! ¡No sabe ni lo que me está pidiendo, eh! ¡Doctor! 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 ¡Espere, espere! ¿Y con este qué hago? ¡No! 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 Sobre todo ¡Ne me ferme pal mastered ganar! ¡Nada! ¡Que no me cierre la boca! ¿Necesitas algo? Un tecito verde o la menta un cafecito con una gotita de leche una revista algo ¡Nada y nada! Bueno, si cambias de opinión ya sabes, estoy acá, el burro es del lado, te laigo.